Música Amigos, comienza la entrevista aquí en Canal 5 Noticias y es un honor para nosotros recibir a este invitado. Fernando Pereira Cosec es dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio y presidente del PITCNT desde el 2015. Su padre era funcionario e integró el Sindicato del Poder Judicial. Su madre, socialista. Pereira militó en el Frente Amplio en la Lista 99 con Hugo Batalla en el sector 20 de Mayo y es votante de la vertiente artiguista. Su primer empleo fue en la década del 80 en una fábrica de cueritos de Primus. Tiempo después trabajó en la elaboración de calzados en Galarate y en Sainte Café. A los 18 años empezó a trabajar en educación primaria. En ese lugar comenzó su trayectoria sindical. En 1988 se presentó en una de las listas del sindicato. En el 89 asumió a la Secretaría General del Gremio y en el 90 a la presidencia. Reivindica el humanismo cristiano y tiene algunos hobbies particulares. colecciona libros sindicales además de medidas de whisky o de licores. No conocía ese detalle de los hobbies de nuestro invitado de Fernando Pereira. Bienvenido. ¿Cómo anda? Un placer estar con ustedes. Sí, es una de mis particularidades buscar libros y medidas de whisky. ¿Y solo libros de...? No, 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 solo no. Ah, bien. No, 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 solo no. Pero, bueno, si los encuentro los colecciono. ¿Y lo de las medidas de whisky o de otro...? Y las medidas de whisky empezó hace como 30 años y las empecé a juntar y donde encontraba compraba y ahora tengo una cantidad importante. Bueno, está bien. Pasaron 30 años o más. Un divertimento. O sea, 35 años. Sí, sí, sí. Las dejo nuevitas. Lo queríamos invitar... Las compromedas arruinadas y las dejo nuevitas porque trabajé mucho tiempo haciendo billutería artesanal. Ese es un trabajo interesantísimo porque además te da un oficio. Sé soldar, sé bañar, sé pulir. Las agarro más o menos y las dejo que son una joyita. ¿Y eso que lo desestresa? No, me encantan. No sé, los hobbies son inexplicables. Como me gusta pescar y me ve la gente a las 5 y media de la mañana pescando en la playa y dice, este loco, ¿qué anda haciendo acá solo? Y bueno, a mí me gusta. Cuando la gente baja a la playa yo estoy volviendo. Está bien. 10 y media ya estoy volviendo. Lo habíamos invitado hoy en particular porque es un día movido desde el punto de vista sindical, ¿no? Varios gremios, COFES, los funcionarios públicos que son unos cuantos movilizados ahí en la zona del palacio, los maestros también y varios paros de 24 horas además. Sí, en cierta medida que la cuarentena haya cedido posibilita a los gremios expresar lo que venían sintiendo hace tiempo. Para las maestras y funcionarias de primaria, maestros y funcionarios o profesores y profesoras, en el año pasado se perdieron 18 jornales. Desde el año pasado para acá se está diciendo que se va a encontrar una forma de cómo recuperar eso perdido en el periodo. Pero luego se presenta la rendición de cuenta y no está. Se ahorraron 200 millones de dólares en comedores escolares. No se crearon cargos de auxiliares para escuelas que efectivamente la precisan, o porque tienen un auxiliar o porque en muchas de ellas ni siquiera hay auxiliares. Entonces hay una cantidad de demandas que tiene el Magisterio Nacional, los auxiliares, el sindicato de Afuprin, el sindicato de profesores, los sindicatos de la Administración Central que reclaman lo mismo, tener una fórmula de recuperación salarial que de alguna manera contemple la no caída salarial. Y también hoy se movía el sindicato del puerto en relación a la interpelación que le estaban haciendo al ministro Geber, porque entiende el sindicato del puerto que la concesión a 50 años a Catornati no tiene ninguna explicación clara ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista económico, pero sobre todo no tiene una explicación clara en el apuro, porque digamos todavía a Catornati le quedaba en Uruguay 10 años de concesión. Es decir que este tema se podría haber procesado con tiempo, intercambiando con los demás partidos, intercambiando con los sindicatos del sector, porque esto perjudica puestos de trabajo de otras empresas que funcionaban dentro del puerto. Y bueno, de alguna manera todas estas movilizaciones se concentraron en un lugar generando una amplísima movilización de unos cuantos miles de trabajadores que dan cuenta de que hay un abajo que se mueve. Cuando el abajo se mueve, el arriba tiene que escuchar. Ahí estamos viendo imágenes además de lo que fue la movilización de hoy. Y el país sigue bajo el decreto de emergencia sanitaria, más allá de que los números han mejorado cantidad con respecto al coronavirus. ¿Qué se viene ahora? ¿Un tiempo de alta conflictividad a raíz de esto que está planteando hoy? Eso no implica no cuidarse, ¿no? Los que tuvimos COVID sabemos que no estábamos hablando de una enfermedad pava, ¿no? ¿Te afecta de verdad? Bueno, probablemente a muchos no, pero a los que los afecta, los afecta seriamente. A mí particularmente me dejó golpeado hasta ahora, ¿no? Si vos me ves todavía con la voz tomada, tres meses después, ¿no? Hoy había mucha gente sin tapabocas también, hay que marcarlo, ¿no? Es verdad, pero hay mucha gente sin tapabocas en el estadio, mucha gente sin tapabocas en la calle, en la rambla, pero la mirada está en el movimiento sindical. Es una cuestión... No, bueno, hoy estoy hablando con usted, la movilización fue... No, pero te digo, no es por lo que vos me preguntaste. Te digo, hay poca gente con tapabocas hoy, porque la gente hace un año y medio que está con tapabocas. Yo, en verdad, estoy muy acostumbrado al tapabocas. Es más, muchas veces me encuentro solo en mi casa, llega mi esposa y me ve con el tapabocas y dice, ¿qué hace con el tapabocas acá? La pregunta era si ustedes vaticinan que de aquí en más, ahora que... Porque cuando estaba la, digamos, esta pandemia y los números eran complicados para Uruguay, era difícil también pegarle al gobierno, digamos, ¿no? Ahora que bajó, ¿ustedes creen que va a aumentar la conflictividad? Acá en Uruguay se actuó con responsabilidad. El movimiento sindical, cada medida de movilización que hizo, la hizo midiendo el tema sanitario, consultando científicos y médicos y viendo cuál era la mejor medida. De hecho, tuvimos que suspender dos años consecutivos el acto del primero de mayo, lo que resulta muy doloroso y los cambiamos por caravana. Es decir, si vos miras la actitud del PIC-CNT, tiene que ver con la actitud de mucha seriedad, de mucha responsabilidad. Si ves para los países del costado, tenían los mismos niveles de pandemia o más y había movilizaciones en el obelisco reclamándole a Fernández tal o cual política de decenas de cuadros. Bueno, pero hoy, por ejemplo... Entonces, la responsabilidad hay que también valorarla, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, hablando de responsabilidad, hoy el paro, por ejemplo, también afectó a los vacunatorios. ¿No le erraron allí afectar en la situación en que está el país sanitariamente retrasar el tema de las vacunas? Sí, siempre que hay un paro, algo se retrasa. Nosotros hicimos un paro general hace no mucho tiempo que dejamos todos los vacunatorios abiertos y todos los ómnibus funcionando. Y por primera vez hubo un paro general con la totalidad de los ómnibus en la calle. Eso lo hicimos por el bien de aquellas personas que estaban agendadas para vacunar. Por lo que entiendo, hoy hubo pequeñas dificultades que se fueron saldando a lo largo del día. De forma tal que problemas hay, como en cualquier medida. Porque si hay una medida de paro en cualquier lugar, algo va a afectar. Porque si se hicieran medidas para no afectar, ¿para qué serviría? No, bueno, pero se puede, en este caso en particular, proteger a los vacunatorios también, ¿no? Yo... Como cuando deja una guardia gremial. Exactamente. Sí, se puede y, de hecho, por lo que entiendo, no fue grande la dificultad. Claro, no. Mi pregunta venía porque, si no sé... ¿Cómo lo ven ustedes? Si no se había pasado una línea, como lo marcaba, el movimiento sindical siempre fue responsable, dejó guardias gremiales, en UTE, por ejemplo, en los hospitales que no puede caer el sistema. Bueno, hoy tenés luz, tenés agua, tenés teléfono. Exactamente. Tenés internet. Pero así como reconozco eso, también está esto que estoy marcando. Si no se pasó una línea hoy, una línea que capaz que no debería pasarse, esa línea roja, con respecto a los vacunatorios, con respecto a los comedores escolares también, que fue otro punto de discusión. Los comedores escolares funcionan 180 días en el año. Sí. Los otros 185 días. ¿Quién se preocupa de esos niños? ¿Quién es el responsable de la alimentación escolar de esos niños? Si fuera un servicio esencial, nos declararían... Ah, y se supone que el gobierno. La esencial... Bueno, el gobierno tendría que ser responsable, pero no es. ¿Usted cree que tienen alguna medida para el 25 de agosto? ¿Y ese día tienen un hambre diferente al día del paro general? Si hay paro de maestros, el tema es quien deja, y de auxiliar es quien deja a los niños sin comer, o colocan este tema para distraer los temas del paro. Bien. Porque de verdad, dentro de unos días va a ser 25 de agosto. Pero sí... ¿Cuál es la medida que tiene el gobierno para alimentar a esos niños el 25 de agosto? Entonces yo le digo... ¿Pero no es responsable el movimiento sindical hoy de hacer un paro y dejar a los comedores, digamos, inhabilitados? No, inhabilitados no. El Codicen tenía la herramienta del ticket, que la utilizó durante toda la campaña, le avisamos con 15 días de anticipación, le enviamos una nota planteándole que este era el criterio, y armar guardias gremiales para 2.300 escuelas, nadie lo va a resolver en cuatro días. Le quiero mostrar... O sea, me parece que hay un tema que deberíamos poder colocarlo en la racionalidad. Todos estamos de acuerdo que los niños tienen que comer los 365 días. Acá está el movimiento sindical que dice que queremos discutir cómo, porque el Estado tiene que ser responsable, no por la alimentación en el momento que está en la escuela, porque en el momento que está en la escuela se supone que es la alimentación escolar, es decir, para que el niño pueda estudiar. Si ese día no va a haber escuela porque hay paro, o porque es 25 de agosto, o porque hay feriado, tiene que haber un Estado protector que le dé comer, y si no, se tienen que hacer cargo. Déjeme un segundito que quiero mostrarle a usted, capaz que ya lo vio el Presidente de la República, fue consultado ayer por este tema del paro, lo que iba a pasar con los comedores escolares, y dijo esto el doctor Luis Lacalle Pau. El convocar a una huelga, convocar a un paro, es un derecho de los trabajadores. En muchas ocasiones, en este caso como en pocas, en realidad se perjudica a quienes más tenemos que proteger, que es a los estudiantes. Se los perjudica del punto de vista de que pierden un día de clases, y después se perjudica a un número importante de estudiantes que tienen en la alimentación escolar una de sus comidas más importantes del día, si no es la única. Entonces, hay que hacerse cargo siempre de todo. Hay que hacerse cargo de que cuando se convoca un paro, y también hay que hacerse cargo cuando dejan a la chiquitina sin comer. Hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de que los niños tengan una sola comida en el día. ¿Usted escuchó? Hay niños que solo comen una vez en el día. Yo certifico que eso es así. Hay que hacerse cargo. Pero si comen en la escuela, y un paro afecta eso. No, el gobierno uruguayo se tiene que hacer cargo de que... El gremialismo no tiene que hacerse responsable también de eso. Por supuesto. ¿Sabés cuántas horas trabajan mis compañeras? Tienen seis horas y media de trabajo, y trabajan ocho horas y media muchas de ellas. Porque hay una sola auxiliar. ¿Sabés quién se las paga? Nadie. Eso es hacerse cargo todos los días, cotidianamente. Pero cuando un niño tiene una sola comida diaria, el que se tiene que hacer cargo es el gobierno uruguayo. De garantizar que haya alimentación segura en un país que produce para 30 millones de habitantes y tiene 175 mil niños por debajo de la línea de la pobreza. Claro. Y hay que hacerse cargo. Es un problema grande el que hay socialmente en Uruguay. Y hay que hacerse cargo. Nosotros estamos dispuestos. Pero el que lo está escuchando, está diciendo, el presidente del PITCNT apoya. Cuando hay paro, dejen abandonados los comedores escolares. No, para nada. Para nada. Yo lo que le dije, que le dijimos con 20 días de anticipación al profesor Robert Silva que utilizara el sistema de ticket. Que los comedores escolares ahorraron 200 millones de pesos en el año y que tenían para cubrir por los tickets a todos los niños que hoy tenían que haberse alimentado. Por el mismo sistema que se dio durante la pandemia. ¿Por qué no se utilizó este sistema? ¿Por qué? Nadie lo puede explicar. Cuando dice que se ahorraron 200 millones de pesos era porque se le daba a una cantidad de niños y después, parece que cuando se hace la cuenta ahora, no era esa cantidad de niños la que había que alimentar. De ahí que se bajó, digamos, la cantidad de niños. No, por muchos motivos. Porque durante un momento de la pandemia solo se daba a la bandeja a una determinada cantidad de niños. Después hay mucho bluff. Un día tienen que explicar cómo es la alimentación escolar. La alimentación escolar está pensada para que el acto educativo se dé con el niño, con la alimentación necesaria. No está pensada para resolver un tema de la alimentación permanente. Esto es lo que yo digo que hay que hacerse cargo. Que los niños están teniendo, muchos de ellos, una sola comida. Y hay que hacerse cargo de que tengan todas las comidas. Porque qué niño puede tener, digamos, sus capacidades al tope si le está faltando el desayuno, si le está faltando la cena, si al otro día no puede ir a la escuela porque se le inundó la cañada, como hemos visto tantas veces. Entonces, cuando decimos igualdad para el acceso a la educación, puede tener igualdad un hogar donde hay mil libros y un hogar donde no hay ninguno, donde el piso es de barro, donde no tiene ninguna posibilidad de acceder a la lectura. Sus padres son analfabetos por desuso. ¿Acaso para ese sector no se precisan políticas sociales complementarias que de alguna manera atiendan la alimentación? Pero toda la alimentación. Nosotros estamos dispuestos a colocar nuestros conocimientos, los conocimientos del Sindicato de la Educación, para garantizar la alimentación de esos niños durante los 365 días del año. Si el gobierno quiere hacerse responsable con nosotros, bienvenido, nosotros estamos esperando el llamado. Quedó clara la posición suya con respecto a este punto. Pero no nos podemos preocupar solo de la alimentación en los días de paro, sino es una mirada tan sesgada que olvida 185 días que no van los niños a la escuela, incluyendo semanas de turismo, vacaciones de primavera, vacaciones de julio, sábados y domingos, el receso de... No, se supone que ahí está funcionando el otro mecanismo, el de los tickets, por ejemplo. ¿Pero me explica cuál es el otro mecanismo? ¿Ese qué le digo, por ejemplo? Mire que no hay. El sábado ahora cuando vayan los niños a su casa no van a tener alimentaciones. Y el domingo tampoco. Y esa comida que tienen por única vez, ¿quién se las va a dar el sábado y el domingo? Entonces hay que pensar un sistema de ticket o cualquier otro que pensemos, ojalá colectivamente, pero si no que decida el gobierno cuál es el mejor. El que sea, pero que no haya niños que coman una vez por día, eso nos debería desgarrar y hacernos responsables. Si una parte de la responsabilidad depende de nosotros, cuenten con nosotros. Pero no para mirar parcialmente un día de los 365 días, cuando faltan 185 días donde los niños no van a clase y donde faltan, obviamente, en muchas circunstancias, como ustedes vieron, no se había previsto los días previos a la semana de turismo cuando la segunda paralización por la pandemia. Entonces, si nosotros tenemos que discutir este tema, estamos abiertos a discutir toda la forma. Pero nos gustaría discutir la alimentación de nuestras niñas y niños, de nuestras infancias, para que puedan aprender durante los 365 días y no por el día de paro. Si no, parece más un atajo para atacar a los sindicatos que una preocupación por nuestras infancias que la están pasando mal. Le quiero cambiar de tema para avanzar, para aprovechar la visita del presidente del PIT-CNT. No, pero tenemos media hora de entrevista. Está la ley del teletrabajo. Porque con esto de la pandemia, muchos trabajadores pasaron precisamente a este mecanismo. Ahora se está aprobando este nuevo sistema, que tiene futuro también. O sea, ¿ustedes allí cómo la están viendo? ¿A esta ley que se aprueba? ¿Puede haber algún tipo de abusos? Ahora, en general es una ley que regula el teletrabajo. En principio, regular una forma nueva de trabajo es una cuestión positiva. El problema es que nosotros hicimos algunas advertencias en la Cámara de Senadores, particularmente a la senadora Sanguinetti. Después fuimos convocados a la comisión, hicimos algunas objeciones, sobre todo sobre las jornadas de trabajo, los cuidados de la salud laboral, que por ahora lo estamos viendo como un problema menor porque tuvimos que atacar una pandemia. Entonces, en la pandemia vos ibas al comedor de tu casa, te sentabas en la silla del comedor y decías, pronto voy a volver a mi trabajo. Pero si vas a estar mucho tiempo ahí, tenés que tener una silla adecuada, un escritorio adecuado, internet de calidad. Entonces, todas estas cuestiones... La ley prevé que se le tengan que dar al trabajador, pero más que nada la parte tecnológica. Sí, pero después viene la realidad, que el trabajador en vez de estar organizado colectivamente, como pueden estar acá los trabajadores del Canal 5, van a estar solos en su casa. Si tienen jornadas de 8, 10 o 12 horas, como a veces puede pasar... Eso afecta al sindicalismo, dice usted. Afecta a la gente. Si 8 horas duerme en la casa, 12 horas vive en la casa, ¿cuándo es libre? Entonces, hay factores que se están estudiando en el primer mundo de cuánto afecta esto desde el punto de vista psicológico, sociológico. Estos datos los tendríamos que analizar, no para rehusarnos a que hace una normativa, para verificar que una normativa sea adecuada poniendo a la gente en el centro de la preocupación. Hay informes suecos, informes alemanes que dan cuenta de problemas del teletrabajo que luego influyen en la calidad de vida y en la calidad psicosocial del trabajador. ¿Con el tema de las horas extras puede haber algún problema también? Claro que hay. Si usted trabaja 8 horas acá y se pasa 2 horas, tiene que pagar 2 horas extras. No es que al otro día viene 2 horas menos. No es así como funciona. ¿Y con este proyecto de teletrabajo, cómo se contempla? Bueno, es lo que yo digo, que hay que regular, porque al principio a todos nos va a parecer bien. Yo conozco experiencias ahora de papás y mamás que tenían niños chicos en apartamentos 50 metros que están hechos para que las personas duerman ahí y estén un ratito en la tarde. Pasaban todo el día y los niños les caminaban por encima, como debe pasar, por suerte. Entonces, su calidad de trabajo era patética. Estas cosas, ¿quién las mide? ¿Quién las mide? Entonces, no es negarnos al avance tecnológico, ni negarnos a la automatización, ni negarnos... Sí, la robotización también, que da la vuelta. Y bueno, porque se tiende a decir el futuro del trabajo. Pero no es el futuro del trabajo, es el trabajo de hoy. Hoy están los problemas de la uberización del empleo. Hoy está el problema de la robótica. Hoy está el problema del internet y las cosas. Hoy está la inteligencia artificial. Entonces, ya no se trata de discutir solamente el futuro, que también hay que discutirlo. Ya hoy está presente, lo ves en un supermercado, en una farmacia, acá en un canal. ¿Y eso se habla con las cámaras empresariales? Sí, por supuesto. Y en el mundo, ¿no? Si hay un tema que en el mundo preocupa, es que la empleabilidad no es que vaya a caer, o necesariamente caer. Lo que van a caer son los empleos de baja calificación. Y esto supone que los países piensen en una educación formal, en una formación profesional, en una formación técnica, en una formación académica y universitaria, de mayor durabilidad, capacitando para los nuevos puestos de trabajo. Y esto los países lo tienen que poder interpretar. Si no, va a haber gente que va a quedar descartada sencillamente porque la robótica cumple papeles que antes lo hacía un trabajador con poca calificación. Como, por ejemplo, Toqueardo. No, le preguntaba por el diálogo y la calidad del diálogo con las cámaras empresariales a propósito de la mecanización, la tecnología que hay disponible. El otro día Alfredo Antías, el presidente de la Cámara de Industrias, planteó la idea de incluso contratar empleados hasta pagando por debajo de los laudos actuales. ¿Y cómo se responde a eso? Bueno, empezando por esto. Nosotros la semana pasada nos reunimos con la Cámara de la Alimentación y siempre esas conversaciones parten de prejuicios. Ellos dicen, nosotros producimos galletitas, por ejemplo, que le ponen un octógono porque tiene sodio, otro octógono porque tiene azúcar. Nosotros estamos de acuerdo. Pero si traen galletitas de Argentina y de Brasil, pónganle el mismo octógono. Si no compiten en forma desleal, los artículos que vienen del exterior del país. Nosotros estamos de acuerdo con la Cámara de la Alimentación. En la discusión nos damos cuenta que la industria nacional, cuando le va a vender al supermercado, trabaja en forma desventajosa, le fijan forma de pago, precio, en fin, unas condiciones leoninas. Yo no sé si los empresarios lo van a decir. Yo lo digo. Es así. Entonces, la industria nacional tiene dificultades. Nosotros mismos, en nuestra forma de consumir, deberíamos comprar productos nacionales que provocan luego empleo nacional. En las compras públicas estatales, la industria nacional debería ser priorizada a los efectos de también mantener la industria viva. Estos acuerdos, ¿por qué los vamos a esconder? Luego tendremos problemas salariales, de condiciones de trabajo, pero lo discutiremos en estos ámbitos. Bueno, pero antía el empresario manejó este concepto de contratar pagando menos. Yo creo que es muy difícil de... No es que no lo hablemos, no es que no vayamos a trasladar la información al secretariado del PICNT, pero es difícil pensar que se den tantos pasos hacia atrás. En todo caso, la generación de empleo en determinados lugares hay que discutirla en la negociación colectiva. Por ejemplo, durante el gobierno de Jorge Valle fue necesario firmar 50 o 60 convenios que rebajaban el salario. ¿Por qué rebajaban el salario? Porque mantenían la totalidad de los puestos de trabajo en una empresa en un momento que había un declive económico importante. Si en alguna rama de actividad esto se plantea, nosotros lo vamos a escuchar siempre con mucha atención. Pero no al boleo, ¿me explico? O sea, el PICNT está dispuesto a analizar, mantener puestos de trabajo y tocar un poco de los salarios. Ustedes vieron que nosotros no criticamos en ningún momento los empleos solidarios o llámense oportunidades laborales. Cada cual le ha puesto como ha querido, pero llamémosle oportunidades laborales. Fueron 15.000 puestos de trabajo. Se cayó un mito total, ¿no? ¿Se acuerda que decían los uruguayos no quieren trabajar, los uruguayos quieren vivir de los que le dan MIDE? Se anotaron 240.000 trabajadores. Uruguayos para salarios de 15.000 pesos por mes. Por 15 días, es verdad, y por jornadas menores, pero se anotaron porque esa plata le viene bien. 12.000 pesos de ingresos le viene bien. Esa es una circunstancia de penuria. Pero luego no hagamos vivir a los trabajadores de forma no decente pagándole siempre 12.000 pesos. Estamos tratando de paliar una circunstancia de crisis sanitaria, económica y social. Ahora, luego, el Consejo de Salario hay que tratar de construir empleo decente. Pereira, empezó a recorrer el país por el tema de la Ley de Urgente Consideración. Sí, sí. Ustedes están por la derogación de estos 135 artículos. Empecé, fui a Artigas, fui a Salto, a Paisandú, a Río Negro. Mañana estoy en Colonia, en Nueva Alves y en Rosario. Y pienso que antes del fin de agosto vamos a haber visitado todo el país. Y lo estamos haciendo convencidos de que vamos a derogar 135 artículos de la LUC porque estamos construyendo una nueva mayoría. Esa nueva mayoría nace de las organizaciones que participaron del referéndum, de la gente que firmó y no es ni votante de la izquierda ni milita en el movimiento sindical, de jóvenes uruguayos que se pusieron la campaña al hombro, sobre todo en el último tiempo y que nos han renovado enormemente y porque además uno percibe que hay un viento de cambio para derogar estos 135 artículos. Igual a veces se dice que los referéndums también, más allá de que hay 135 artículos, no sé si todo el mundo los va a leer para la discusión o se van a seleccionar algunos por parte de ustedes para poner más en debate, pero siempre se dice que los referéndums también tienen bastante de estoy a favor o en contra del gobierno. O sea, voto a favor o voto en contra del gobierno. Nosotros vamos a tratar de colocar la discusión en los artículos de la LUC. No estamos solos en la cancha, ¿no? Pero al otro día del referéndum, mi presidente va a seguir siendo Luis Lacalle Pau. Al otro día del referéndum, el Parlamento Uruguayo va a ser el mismo. O sea, el Uruguay tiene una institucionalidad muy clara. Los gobiernos se votan para gobernar cinco años. La ciudadanía tiene posibilidades de derogar leyes. Y esto es lo que va a pasar. Si construimos esta nueva mayoría, que se están sumando ediles del Partido Colorado, dirigentes locales del Partido Nacional, gente que votó a Cabildo Abierto, profesionales, académicos, científicos, que van a sumarse a la campaña paulatinamente, ahí es donde yo digo se está construyendo una nueva mayoría. ¿Esa nueva mayoría puede tener otra misión que derogar 135 artículos de la LUC? No. ¿Que otras discusiones se mezclen en esta discusión? Y sí, se van a mezclar, porque hay intención de mezclarlas. Si alguien dice esto es una elección anticipada, no, esto no es una elección anticipada. Porque si fuera así, si pierde el referéndum en el gobierno, ¿qué tendría que hacer? No es una elección anticipada. Al otro día de la elección, si se derogan estos 135 artículos, o si no, nuestro presidente, el de todos los uruguayos va a seguir siendo la calle Pou. Y esto es defender la república, defender la fraternidad, la igualdad, ¿no? Y también la... La libertad. La libertad. Claro, también se pueden meter palos en la rueda en el camino. Yo no sé cuáles son. En Uruguay el año pasado fue el año de menor conflictividad de los últimos 25 años. Esto a usted le llama palos en la rueda. No, eso por la pandemia. Nosotros recomendamos vacunar. Eso le llaman palos en la rueda. Nosotros generamos ese convenio puente doloroso. No aceptamos la rebaja salarial, que igual el gobierno lo colocó. Pero fuimos a la ronda puente. Eso se llama ser responsable. Entonces, cuando se dice, estamos ante un movimiento sindical irresponsable, pero no ven las imágenes de televisión, lo que pasa en otros países del mundo, o simplemente su subjetividad. Lo que quieren crear es pequeños niveles de odio que en la sociedad luego de abajo no se ve. Yo salí a juntar firmas los 180 días, salvo los que tuve con COVID. Y salvo 4 o 5 excepciones, la gente nos escuchó con respeto. Incluso aquellos que no firmaron. Por eso nosotros agradecimos a los que salieron a juntar firmas. En algún momento eran más de 15.000 que se compraban su propia tableta, su propia almohadilla. Esto es lo que conmueva a cualquier militante. A los que firmaron, 800.000 siguen llegando firmas. Hoy llegaron firmas del exterior del país. Y a los que no firmaron, pero siempre nos escucharon con respeto, se llevaron el material, y yo creo que les sembramos la semilla de que leyera los artículos, de que se fijara que si lo que nosotros decíamos era verdad o no, que se fijara en el régimen de alquileres nuevo, que se fijara en el tema educativo. Sí es lógico que los maestros no estén en la educación. Y yo creo que cuando esto la gente lo empieza a percibir, dice, yo habré votado al presidente de la calle Pau, pero no estoy dispuesto a amparar esta forma de legislar, que es colocar 40 proyectos de ley en una misma sola ley. ¿Va a poner el foco en alguno de los artículos en particular? ¿El capítulo combustible, el capítulo seguridad? Una vez en la Rambla de Montevideo, alguien me dijo, si me explica los 135 artículos, se los firmo. Y me senté en la Rambla, le empecé a explicar uno por uno, y la persona cuando iba en el artículo cuarto me dijo, prefiero firmarlo. Entonces, nosotros hemos estudiado bien la norma, estamos en condiciones de debatir. Pero el debate más importante no es el que yo pueda tener con alguien que defienda la ley. El debate más importante es el que el militante hace con el vecino, el que le lleva información, el que le transforma la realidad, el que todos los días lo es. No va a ser la decisión del pueblo un debate que puede ser muy acalorado o no. Va a ser si efectivamente nuestros argumentos son más potentes que los argumentos de la mañana. Para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, siempre es grato y va a ser invitado nuevamente, seguramente aquí, a la entrevista que las estamos iniciando. Pero quería preguntarle, para terminar realmente, si llamó por teléfono al senador Andrade por esto que pasó, de que no pagaba las deudas. Le pregunto, a ver, para separar bien los tantos, porque él es un dirigente sindical de la construcción, llega al Parlamento, pero sigue sintiéndose un dirigente sindical, y esto que pasó fue muy publicitado, digamos. Llegó mucho a la opinión pública, no haber pago, estoy hablando, durante 10 años la contribución inmobiliaria de su casa en San Luis. Lo llamó, habló con él para decirle qué pasó, estuviste bien, tenés nuestro respaldo. ¿Cómo lo vio? Sí, yo hablé con él porque es mi amigo, es mi compañero. Sé lo que lo vi, vi construir parte de esa casa y si ustedes lo hubieran visto, estarían conmigo aplaudiéndolo desde la vereda, en las condiciones que él solo, con su compañera, levantaron parte de esa construcción. No, eso no está en discusión, cómo usted puede levantar la casa con esfuerzo. El asunto es si paga las deudas, como todos. No, si ustedes lo vieran, no es que lo aplaudirían. Luego hay una deuda de contribución inmobiliaria. Cualquier deuda lo que tiene, es la obligación de pagar. Y si no paga, el que pierde es el que debe. Usted no paga la contribución, no paga la patente, el que paga es el que debe. Si él debió haberlo pagado antes, él mismo lo ha admitido. ¿Para qué yo voy a ahondar en eso? Y de hecho hizo un convenio... Usted lo llamó y le dijo tenés que pagar. No, 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 yo no doy consejos. La gente debe tarjetas de crédito, la gente debe alquileres, porque no puede pagar, la gente debe al almacén. En mi casa pedíamos fiado en el almacén de Batista y le pagamos cuando podíamos. Soy consciente que en mi casa se debió hasta tres meses de alquiler en la dictadura cuando destituyeron a mi padre y eran gente honrada que quería pagar. Y ni bien pudieron, fueron y pagaron. Entonces, a veces... Ahora estamos hablando de 10 años, ¿eh? De deuda. Sí, sí. Hay gente que debe más. Y hay deudores contumaces del Banco Central que no salen en ningún programa del Banco Central, pero que deben millones de dólares al Banco de República. Y no salen en ningún litado, en ningún programa. Eso quiere decir que nosotros tenemos que... No somos seres humanos perfectos. Pero ustedes tampoco. Vos me decís que no hay ningún periodista que tenga deudas. Seguramente. Y claro, el problema es que no salen. No, el asunto es si las paga o las paga. El asunto es que es un senador de la República. Y a veces no pueden. Consuelo del senador de la República. No son los mismos casos, no es comparable, digo. Bueno, yo no sé cuánto gana un periodista. Le puedo asegurar que menos que un senador de la República. Pero todos no sé. No sé. Yo no sé. En líneas generales. En líneas generales pienso que pueden pagar una contribución como la que debían traer. En líneas generales. Son 10 cuotas de 4.500 pesos. No estamos hablando que tenía una deuda de varios millones de dólares como existen en los deudores con tu masa que están figurando con grado 5 en el Banco Central. Entonces, cometió un error. Él lo admitió. ¿Para qué yo voy a seguir insistiendo en eso? Lo que digo es que es un tipo con valores aplaudibles. En el acuerdo con él, o en el desacuerdo. Yo he tenido discrepancias con él muy importantes. Pero es una persona de bien. Fernando Pereira, presidente del PITCNT. Gracias por haber venido. Un placer. Muy bonito el estudio. Así que felicitaciones. Lo hicieron en los talleres del SODRE. Felicitaciones a mis compañeros del sindicato del SODRE. Gracias, amigos. Gracias a ustedes también por seguir con nosotros aquí en Canal 5. Los invitamos para mañana. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!